Marco Kunich, ¿qué es Estancia San Lorenzo? Bueno, nos encontramos en Estancia San Lorenzo, como bien dijiste, es un producto turístico novedoso para su estilo, donde se le ofrece al turista y al visitante, no solamente en una excursión ya programada desde Puerto Madryn, sino al turista particular que también se dirige para recorrer la península, la posibilidad de ver una de las colonias más importantes de pingüinos de Magallanes, no solamente de lo que es la parte continental, sino a la vez en las más importantes de Península de Valdés, en la cual se encuentran alrededor de 200.000 ejemplares, que anidan justamente a partir de septiembre hasta marzo, abril, los tenemos por acá, que justamente buscan las costas, salir fuera de la superficie como para poder reproducirse. Y a la vez el casco de un Estancia. El casco, exacto, el poder ambientar y mostrarle al turista en general cómo es el día de campo, poder compartir con la familia a la vez, creo yo que es un muy buen producto, de hecho tiene muy buena aceptación, tanto para el público o el turismo nacional, como así también el extranjero. A eso le sumamos la posibilidad de comer un excelente corderito patagónico dentro de un galpón de esquilas. Por supuesto, sí, sí, es la estrella, digamos, del restaurante, la carta que tenemos de menú, el cordero patagónico, que a la vez es criado y demás en la misma propia estancia, y creo yo que es un muy buen producto y muy aceptado por el turismo. Marcos, una estancia que tiene mucha historia, veíamos que fue la primera en su tipo aquí en Península Valdez, que en su comienzo no solamente hacía ovejas, también salvo. Exacto, exacto, sí, la verdad que la historia misma de Estancia San Lorenzo es muy importante, siempre perteneció a la misma familia, tiene más de 100 años, yo creo que en cuanto al marco histórico es muy importante, no solamente con la parte natural, como hablábamos de la colonia de pingüinos, sino la parte histórica del lugar, con la historia que se le cuenta de cuando se explotaba la lobería, que justamente era una parte legal, una actividad legal que en los tiempos de la década del 20, al 50, 60 más o menos, estuvo con la explotación de los lobos marinos, algo legal que era en su momento, hoy en día se lo contamos al turismo, al turista en general, como para poder ver ese cambio de mentalidad y conciencia, sobre todo en la protección. No ocultamos la historia, sino que somos el presente y mostramos esa historia y cómo nos fuimos acomodando y hoy en día el entorno natural es muy importante y lo cuidamos como tal. Además un importante ecocentro, recién a la entrada de Bahía, tenemos una colonia de maras, los guanacos, sumado a todo lo que es la avifauna costera. Sí, por supuesto, el entorno creo yo que tiene Península de Valdez es importantísimo, es hermoso por sí mismo y por suerte, sí, tenemos un sendero de flora también, que es autoguiado, donde se encuentran cuevas de maras, de peludo, de lechuza, que lo hace todo al ambiente y el poder mostrar al turista en general cómo se vive en el campo, el poder transmitirle sobre todo a aquellos turistas que llegan de las grandes ciudades, la relajación, la tranquilidad, el poder tomar, no sé, unos mates, un café afuera y contemplar la inmensidad que te lleva Península de Valdez creo que es muy importante y por lo cual creo yo que es un muy buen producto y aceptado a nivel regional, como nacional, como internacional también. Marcos, ¿cómo llegaron tus antepasados a este sector, a esta tierra de pingüinos? Exacto, sí, sí, sí. Los antepasados justamente, la historia misma de Península de Valdez es muy importante, se comenzó con los arreos de oveja y luego el mismo pago del mismo arreo era con tierras, o sea, justamente como una forma de asentar y de ir poblando todos estos vacíos y en ese momento se los llamaban desiertos justamente como para ir poblando y formó lo que es hoy en día Península de Valdez. Otra cosa que rescatamos tanto aquí como en Pirámides como en Madrid es la calidez de la gente, cómo te reciben, cómo te atienden, no es el trato frío que se le da a un turista en cualquier otro destino del mundo. Sí, por supuesto, yo creo que la cordialidad, el estar, el poder ser servicial es uno de los, creo yo que uno de las diferencias y más allá de la fauna, de la flora misma, yo creo que es una diferenciación del producto turístico y que engloba a toda una región y una comarca que justamente se caracteriza por esa calidez, esa amabilidad, el poder siempre ser abiertos a preguntas, el tratar de, yo les digo por ahí a los chicos que trabajan también acá, el poder transmitirle esa inmensidad o esa, por ahí es medio complicado de explicarlo, pero tratar de hacerle entender justamente dónde vivimos, dónde estamos y que se puedan llevar la mejor experiencia que es justamente lo más agradable. Bueno, aquí en San Lorenzo han logrado un producto muy bien trabajado, tenerlo autóctono, el trabajo campesino diario, pero también la tecnología de Wi-Fi, lugares sanitarios cómodos, modernos, con la tecnología que les permite a aquel turista que esté metido, si se quiere, en un pedazo de Patagonia, poder conectarse en el mundo, ¿no? Sí, creo yo que el poder acoplarse a las exigencias de la misma demanda turística es muy importante, si no por ahí nos vamos quedando como quien dice y demás, entonces el poder estar, como vos bien decías, en un lugar bastante inhóspito, si se puede llamar, y poder brindarle ciertas tecnologías, como en la parte, como decía, tener teléfono satelital, tener Wi-Fi, y creo yo que hacen y suman al producto mismo y justamente contribuyen a que todo salga un poco mejor, sí. ¿Cómo hace la gente para llegar a cuántos kilómetros estando de Pirámides, de Puerto Madryn? ¿Cómo llegamos? Justamente nosotros recibimos a través del turismo diario, tráfico diario que le llamamos, a través de Argentina Visión, quien es la agencia de viajes de Puerto Madryn, encargado de toda la, digamos, de la explotación turística de San Lorenzo misma, como así también recibimos al visitante que entra con su auto particular, en forma, puede ser desde Puerto Pirámides, o asimismo desde Puerto Madryn. Estamos a unos 170 kilómetros de la principal aglomeración, que es justamente Puerto Madryn, y si no, estamos también por caminos internos de Ripio, ya pensando en recorrer en por caminos de Ripio, a 75 kilómetros más o menos al norte de Puerto Pirámides. Gracias, que vengan, que aquí está esa experiencia, pingüinos, corderos, paisaje, las maras, los guanacos, todo junto. Exacto, sumado a la cordialidad y a la amabilidad que vos decías, y me parece muy varolable, rescatarlo justamente a esa característica que se le trata de dar al turista, que se lleve la mejor experiencia y poder brindar una calidad de atención. Gracias, Marco. No, por favor, gracias a ustedes.